El uso de perdigones está restringido, solamente es bombas lacrimógenas. En cualquier parte del cuerpo que le caiga, definitivamente lo va a matar. Y esto es lo que está utilizando la Policía Nacional y vamos a guardar las evidencias para que realmente las autoridades del más alto nivel vean que realmente no es una policía que protege al ciudadano, sino es una policía que asesina, que mata lamentablemente, señores. Y se continúa en situaciones de afectar el orden público, afectar el libre tránsito, todo eso no quedará más que intervenir de una manera moderada con el uso de la fuerza. La Policía Nacional